25 Agosto, 2018 Redacción Aumentar Tamaño de Texto Andrés Manuel López Obrador trabajará este fin de semana, acompañado de algunos colaboradores, en la redacción de su Constitución Moral. El vocero del presidente electo, Jesús Ramírez Cuevas, detalló que el político tabasqueño elabora el documento que se convertirá en un compendio de valores con el objetivo de construir una sociedad incluyente y democrática. La Constitución Moral pues es hacer un compendio de valores, ideas, que puedan ayudar a la transformación desde la perspectiva de la moral y la ética, punto punto punto. Necesitamos volver a recuperar la educación cívica, la ética como parte de la formación educativa y eso también tendrá que ser reflejado a nivel del gobierno, un código de ética de los funcionarios, dijo el también encargado de la comunicación social de la próxima administración. López Obrador anunció este viernes que durante el domingo se dedicará a la elaboración de algunos proyectos en su casa de la delegación Tlalpan. Es un tratado de ética y de moral que llevará el nombre de Constitución Moral, como una forma de reflexionar la idea de que para constituir una sociedad incluyente, democrática, libre, necesitamos replantearnos los valores y que ese trabajo es un trabajo que le toca a la sociedad al gobierno y bueno incluidos los medios de comunicación, detalló Ramírez. Además, adelantó que se usarán trabajos ya hechos como guías para la elaboración de dicha Constitución, como por ejemplo, la Cartilla Moral de Alfonso Reyes. Se analizarán, cuáles son los componentes que hace que una sociedad viva en armonía, en convivencia, y la idea es hacer énfasis en los valores que puedan ayudar a la transformación del país, punto punto punto, no es una Constitución jurídica, no es una ley que vaya a ser obedecida, aseguró. El documento estará listo antes del 1 de diciembre y en él colaborarán José Agustín Ortiz Pinchetti, Enrique Galván Ochoa, Verónica Velasco y el propio Jesús Ramírez, con quienes el presidente publicó una foto esta tarde en su cuenta de Twitter. Visite 3 Times 3 Visits Today.